Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo de Jacinto Vázquez y el día de hoy estoy con alguien muy especial porque justo esta semana está estrenando ya en cartelera un proyecto que aquí mi compadre Reggio Montano pues tiene el orgullo poder decirlo, que está participando pues porque escribe esta historia que ustedes ya pueden disfrutar desde este fin de semana en cartelera. Él es Eduardo Cisneros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarlos, gusto saludarte. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No sé ahorita realmente con esto del proyecto cómo andan de tiempo, ¿andan con promoción o cómo andan? Sí, pues fíjate que fue muy interesante porque todos estamos muy entusiasmados con la película de Medios Hermanos. Es un proyecto al que le tenemos mucho cariño y estamos ya programados para salir a finales de diciembre en México pero pues con este tema de la pandemia, los ciencias, etcétera, todos queríamos darle la mejor oportunidad a la película porque es una cinta muy bonita y estamos muy orgullosos de ella. Entonces tuvimos que dar pausa a la promoción, pausa a la publicidad y entonces ahora, esta hora sí andamos con todo, ya que está ahora en cines este 5 de mayo, solo en cines se estrenarán Medios Hermanos Half Brothers. Correcto. Oye Eduardo, ¿pero qué te parece si antes de platicar de este proyecto nos cuentas un poco acerca de ti? Ahorita, ¿dónde te encuentras? Yo radico en la ciudad de Los Ángeles, California. Llevo aquí ya 10 años viviendo y trabajando acá y bueno, a veces ando viajando por trabajo, pero ahorita estoy aquí en, aquí tienen su casa, en el centro de Los Ángeles. Un día te vamos a caer. Oye Eduardo, platícanos cómo empiezas en todo esto, por ahí sé que tuviste la oportunidad de participar o hacer también televisión, no sé si empezaste en televisión. Pues fíjate que mis comienzos fueron en Monterrey, porque yo empecé primero trabajando en D99, en Multimester. Saludo. Allá con Adrián Peña, que fue la persona que me dio la oportunidad en ese momento de entrar como... Un tipazo Adrián Peña. Sí, sí, es un gran tipo. Y empezamos haciendo radio, como locutor y como escribiendo, ya sabes, ocurrencias. Y luego de ahí me fui a la Ciudad de México, tratando de tocar puertas por el lado del radio también, en lo que era W Radical en ese momento. Y ahí había diferentes personas muy creativas, entre ellas un escritor de Eugenio Derbez, un amigo mío que se llama Héctor Valdés, que es un gran, gran guionista y creativo, y pues uno de los escritores más cercanos y fundamentales que era para Eugenio. Y él fue como, entre comillas, que me descubrió y me invitó a escribir paulatinamente para Eugenio Derbez, empezar a escribir sketches y bromas y esto y lo otro. Y ya fue en ese entonces que empecé la carrera de escritor de televisión, trabajando para Eugenio Derbez. Oye, súper creativo, ¿no? Porque pues aparte, Eugenio, me imagino que ahí tuviste contacto con Gus Rodríguez, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El buen Gus Rodríguez. Que en paz descanse. Sí, Gus era una gran persona y fue, fíjate que Héctor y Gus fueron entre ellos de los escritores que a pesar de tener, ellos ya tenían años con Eugenio, eran gente en ese momento ya muy establecida y a pesar de yo llegar ahí como un huerquillo mocoso, me recibieron muy bien, con mucho apoyo, entonces aprendí mucho de ellos y pues imagínate, recién graduado, yo estudié comunicaciones en el TEC de Monterrey, recién graduado de la carrera y ya escribiendo con esa gente que eran los top, 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 top de guionistas y creativos de la tele y del humor. Entonces sí, fue una gran, gran experiencia. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? Empezar a crear personajes desde cero o te gusta ya tener una base para tus proyectos normalmente son creación meramente tuyas o te inspiras en algo más o alguien más te dice, ¿sabes qué? Vete por este lado, por el otro lado. Pues hay de todo. Yo prefiero trabajar en conceptos que sean originales, en la manera, en la vida que se pueda. Ahora ha sido un cambio para mí ahora de empezar en México. Ahora los últimos cinco o seis años he estado escribiendo ahora en inglés, escribiendo principalmente para estudios de Hollywood y esos estudios son muy dados a de que vamos a ver qué tenemos en el, me explico, en el armario y a reciclar y entonces pues tiene sus pros y sus contras. Yo prefiero tomar una idea original y hasta el momento he tenido suerte de colar un par de cosas por ahí, pero no me pongo, a veces te hablan, te dicen, mira, tenemos este libro, tenemos este, me explico este cómic y estamos buscando una voz y si hay un match, lo hacemos. Pero también, por ejemplo, hablando otra vez de aquella infancia y de ver películas, una de mis películas favoritas cuando era la más chavita era la de cortocircuito, la de short circuit, y cuando descubrí hace poco que los derechos estaban disponibles, yo fui con el estudio que tienen los derechos y les dije, tengo una idea para volverla a hacer. Y eso sí, exiguesado, y les encantó y ahora estamos trabajando ya en el remake, en el cortocircuito. ¿Sería remake, reboot? Sería como, sería un reboot. Ok, porque nos trajeron dos entregas, ¿no? Con ese personaje. Sí, sería, es el mismo concepto, pero en circunstancias diferentes. Y fíjate que eso me gusta también aclararlo porque cuando se anunció el proyecto y hubo mucho revuelo porque hay mucha gente que le encanta la película. Y en el momento que fuimos a proponer esto, porque ahora trabajo también con un co-guionista que se llama Jason Schumann y trabajamos mucho juntos y le dije a Jason, mira, ¿por qué no hacemos la película así? Fuimos a proponerla y les gustó en Spyglass y les dije, pues mira, esta es la nueva manera en que podemos hacerla y me gustaría que el personaje principal fuera mexicano. Y a ellos les encantó, ¿no? Pero a la hora que se anuncian es como short circuit con toque mexicano. O sea, eso es lo que nos enfocan. Y digo, bueno, ojalá que cuando hagamos la película puedan ver que hay toda una nueva manera de ver la historia que es más allá de nada más de vamos a poner un mexicano y ya lo volvemos a hacer, ¿no? Oye, ¿para este proyecto tienen alguna fecha que les gustaría ya tenerla en salas? Apenas estamos desarrollando el guion. Estamos trabajando con Spyglass pero estamos todos muy contentos. Está... Los productores James Vanderbilt que es además de productores un gran... uno de los mejores guionistas que hay en Hollywood. Y entonces, pues estamos en muy buenas manos pero estamos tratando de darle el guion que quede padrísimo. Como debe de ser. Lo importante es esto que la chamba no pare. Digo, sabemos toda esta situación. Tú empezaste esta entrevista comentando precisamente lo que... Pues lo detuvo, ¿no? Para estrenar en diciembre pasado. Y hablando ahora de este proyecto de Medios Hermanos que, como te digo, ya lo podemos disfrutar nosotros acá también en Cartelera. Platícanos cómo llegó este proyecto a ti. Este proyecto... Bueno, esa fue una de las ideas que tuvimos la fortuna de poder generar porque yo eso fue una idea que me empezó a brotar un poco en la cabeza alrededor de esa época en que salió No se acercan de evoluciones y se empezó como a gestar un poco y de hecho intenté... Hubo un intento en Sony de hacerla y luego no se hizo. Y luego me tocó ver el trabajo de Luis Gerardo Méndez en teatro a pesar de que, digo, siempre hemos sabido que es un gran actor pero lo vi en teatro... ¿Cuál te tocó verla? Me tocó verlo en la... El incidente del perro en la medianoche. El incidente del perro en la noche. Sí, claro. O sea, yo también me tocó verlo en el Insurgentes. Increíble. De hecho, yo vi la versión en Broadway y me pareció que Luis Gerardo hizo un mejor trabajo que Alex Nash es un muy buen trabajo también, pero... Entonces dije, no, quiero trabajar con él. Nos juntamos. Entonces Luis todavía no vivía. Luis ahora está radicando acá pero todavía no vive acá. Vino una vez de visita y nos juntamos en Soho House a tomar un café y me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Qué traes? Y le dije, mira, tengo por ahí esa idea y son dos hermanos y él... Se le... Pararon las antenitas y le dijo, es que yo tengo una historia muy parecida en mi vida y empezamos a platicar y a... y a... como a... a explorar todo ese tema y le gustó mucho y le dije, vamos a hacerla y de ahí fuimos a... a... a Focus a Focus Features a... a picharla y a ofrecerla y dijeron, va. Entonces ellas compraron la idea o sea, compraron el pitch y de ahí la empezamos a desarrollar desde el... yo diré 2016 será, 2015-16 estuvimos trabajando un día un par de años porque ese es el tema el tiempo que toma y luego tuve la fortuna de que una vez que estaba listo el guión Focus dijo, bueno, ¿por qué no la... ¿por qué no la producen también? Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo adelante y junto con Jason Shuma, mi socio, que tiene mucho más también trayectoria produciendo, eso me tranquilizó mucho porque es una historia cuando ustedes la vean que tiene muchas partes que se desarrollan en México, que tienen que hablar en español, etcétera, y obvio muchas partes que vienen en inglés, pero... pues para mí era muy importante que... mostrar esa parte. muy bien retratada la parte de México que era muy bien capturada, etcétera, porque la pones en manos de otro productor y sobre todo si no son mexicanos, pues quién sabe qué pasa. ¿Sí se tuvieron las locaciones de San Miguel de Allende o por dónde estuvieron grabando? Sí, filmamos... pues no tanto como a mí me hubiera gustado, pero afortunadamente pudimos filmar algunas escenas en San Miguel de Allende porque mi ilusión más grande o una de mis más grandes ilusiones con hacer esta película y hacerla en el cine y que se viera en el cine y con un estudio que distribuye películas a nivel global es mostrar otro lado de México porque cuando tú le pones en las manos muchas veces de productores hollywoodenses y tomar historias de México es el cártel es... las mismas historias que ya conocemos o si bien te va es el resort es la playa del resort y ese lo explico y no, nunca ¿qué digo? porque tenemos playas muy bonitas y es parte de la belleza de México pero nuestra cultura tiene 15 mil capas más y hay muchos más lugares y mucho más historias que contar entonces era muy importante para mí y afortunadamente lo logramos tener unas imágenes de la belleza de San Miguel de Allende y eso va con mucho, mucho amor y de tener los actores que hablan que eran actores hispanos y que hablan bien el español y que lo dominan y que tienen una muy buena actuación o sea hacer las cosas bien hechas desde ese punto de vista ¿no? eso me dio mucho gusto y yo sé que Luis Gerardo también Oye, y Connor del Río ¿cómo se integra el proyecto? Connor pues fue muy chistoso porque fue a través de casting y la verdad es que nos llegaron a audicionar los diferentes actores que incluso algunos famosillos que pues muy muy buenos pero fíjate que la o sea Asher es un personaje muy difícil porque con cualquier cosita te puede caer muy mal y ya no lo quieres ¿no? y hubo gente que llegó y hacía esto a lo mejor tenía un buen chiste pero no tiene el carisma y Connor que es una persona que viene de con un background de comedia muy fuerte él pasó mucho tiempo en Chicago ya haciendo improv con Second City que es donde viene toda la gente de Saturday Night Live ¿no? tiene ese background muy solo pero él es una persona súper entrañable como persona o sea si tú lo sigues en Instagram te vas a dar cuenta con el personaje lo hizo suyo totalmente esta química que existe entre Renato y Asher o Luis Gerardo Méndez y Connor del Río se nota en pantalla increíble y se llevan súper bien porque luego a veces pasa que ves películas de que los mejores amigos y luego descubres que ni se hablan ni se cae mal no sé qué y fue muy chistoso repito porque lo vimos y dijimos es él y luego como muchas personas que forman parte del proyecto cuando lee el guión él empieza también a decir oye es que esto conecta mucho con la historia que yo tengo personal porque mi papá etc entonces eso para mí es una cosa que resulta muy estimulante que escribas algo y que la gente se conecte que tenga su propia historia porque se siente se ve en pantalla y pues no sé creo que quedó muy bonito y toda esa emoción se inyectó de manera muy padre en la pantalla y en la química que tienen ellos también y con Bianca Marroquín ya tenías la oportunidad de conocerla digo Bianca pues excelente en teatro en todo lo que hace la hemos visto en televisión y ahora también en esta participación en cine ah bueno pues Bianca fue incluso más padre porque Bianca y yo estuvimos juntos en el T en lo que te iba a decir que si ya se conocían desde entonces Bianca y yo fuimos juntos a la carrera y hemos sido amigos desde entonces y luego yo me me mudé a México y descubrí que ella andaba haciendo teatro y también entonces reconectamos por allá y de hecho en algún momento le invité a participar hizo un sketch ahí también con Eugenio porque Eugenio cuando fuimos a develar la placa de Chicago le dije pon atención porque esta chava es buenísima y Eugenio se volvió fan también entonces pues se hizo a mí creo que este papel requería requería una persona con con ese el papel que hace ella de Tere requiere también de empatía ese es el tema de la película empatía y necesitas como entender un poco las decisiones que ella toma y dije bueno pues que mejor que Bianca pero no fue fácil tampoco no fue nada más de que bueno lo voy a hablar a mi amiga sino cuando haces una película con un estudio hay mucha gente que tiene que opinar hay mucha gente que tiene que aprobar y queremos ver la audición queremos ver esto y ella muy profesional lo hizo todo y pues bueno le quedó el resultado en pantalla y bueno yo muy contento porque ya ha habido varios intentos y de repente si se da de repente no se da de repente las fechas no coinciden y finalmente en este proyecto podemos por fin trabajar juntos y muy contentos de estar que bueno que se dijo oye Eduardo ya estamos por terminar esta entrevista pero me gustaría que me dijeras esta historia si va dedicada para toda la familia o ustedes recomiendan a partir de cierta edad que vaya la gente y vea esta historia creo que el contenido es muy familiar no hay más bien te diría yo la única razón por la que como que todavía le dudo es porque al final de cuentas si has visto la película pues hay un tema de separación de familias hay un tema de migración que puede ser un poquito fuerte pero fuera de eso es una película pues para la familia porque se trata de la familia se trata de lo que te diría yo es que mi sueño y mi deseo es que cuando la gente cuando vaya a ver la película tenga deseos de abrir una puerta de perdonar a alguien de comunicarse de hablarle a algún hermano a algún papá a alguna persona que no está y decir a ver vamos a hablar o sea eso es el cometido de la película y bueno por supuesto que se diviertan todo el mundo entonces yo diría que sí es para toda la familia pero incluso más padres e hijos creo que es una película muy padre para que los papás viven a sus hijos para los niños particularmente niños varones o también pues para los adultos que viven a sus papás también adultos y están vacunados y todo creo que va a abrir muchas conversaciones va a abrir mucho aprecio entre todos y bueno espero que la disfruten mucha gente se va a identificar seguramente con la historia ya sea con Asher ya sea con Renato y esperemos que la disfruten tanto como nosotros por favor y por favor si les gusta que apoyen que digan en redes sociales que lo publiquen porque te voy a decir también estamos haciendo un impulso por tener más historias diferentes hechas por estudios de Hollywood estoy muy agradecido con Focus y con Universal que hayan decidido apoyar esta historia que no tiene superhéroes y que no tiene como dices tú el libro o lo que sea atrás de ella y pues ojalá vamos a tener más historias así con talento mexicano con historias mexicanas porque pues que mejor que en nuestras manos esté la responsabilidad de cómo nos representamos en la pantalla grande a nivel mundial ¿no? eso es el objetivo entonces ojalá si les gusta por favor pues comentarle y hablar de ella y corran la voz perfecto Eduardo pues en verdad te agradecemos este tiempo sabemos como te digo que ustedes andan muy movidos en este tema de la promoción ojalá y que le vaya muy bien en taquilla en este fin de semana el primero fin de semana que sabemos que es el que marca o se indica mucho a ustedes sí ojalá ojalá que la puedan disfrutar que la puedan ver en bola en familia y en la pantalla grande porque repito hicimos un un esfuerzo de de plasmar imágenes bellas sobre nuestro país y también sobre las imágenes que tenemos de Estados Unidos y Luke Greenfield director hizo mucho hincapié en tener hacer lo más visual y cinemático posible entonces pues ojalá ojalá lo puedan y aparte reírse juntos es más padre ¿no? reírse en bola y que en la solita en la casa y que tanto nos hace falta la risa hoy en estos días sí sí es hacer la risa conectar a través del humor entonces pues si si tienen la oportunidad vayan a verlo en el cine y luego me pasan sus comentarios seguro que sí oye Eduardo pues bueno agradecido la invitación ya quedó ahí para toda la gente para que disfruten de de esta película y en verdad te agradecemos por tu tiempo y que te voy a comprometer a que próximamente nos traigas pues más info en todos los proyectos que andas ya nos diste un adelanto pero estoy seguro que en menos de lo que pensamos volvemos a tener otra plática de tus siguientes proyectos sí sí fíjate que sí ahí tengo cosas que se están cocinando que cuando esté autorizado a 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 ¡Gracias!